¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Llegamos al análisis del color verde de Aventuras en Forgotten Realms, la nueva colección de Magic que ya podemos disfrutar en Magic Arena y en Magic Online. No así en Magic Físico, donde este fin de semana se celebran las presentaciones y el fin de semana siguiente saldrá oficialmente a la venta. Bueno, qué decir de esta colección, me está encantando. Es una colección muy íntimamente ligada al universo Dungeons & Dragons, así que mucha gente está encantada con ella. Yo estoy disfrutando muchísimo, me parece que es una colección muy bien diseñada, muy elegante, con muchas habilidades y muchas energías interesantes y sinceramente estoy con muchas ganas de empezar a jugarla. De hecho, hoy ya voy a empezar a jugar Draft en el día de publicación de este vídeo del color verde y tengo muchísimas ganas de echarle mano a una colección que me parece tan interesante. Venga, comencemos con ello. Primera carta, Bulete por 4, es una bestia que al comienzo de tu paso final, es decir, resumiendo, al final del turno, si murió una criatura este turno le pones un contador más 1 más 1. Obviamente estas cartas no sirven para construido, hace falta algo mucho más poderoso para que sea jugable, es mala para construido. Y en limitada, en limitado, perdón, creo que es una carta demasiado mediocre, sobre todo en el color verde, porque en el color verde por 4 de mana tú esperas por lo menos que la criatura pues tenga algún tipo de habilidad extra como arrollar, robar una carta cuando entra en juego, aparte de que crezca cada vez que muero, o sea, como mucho vas a poner un contador más 1 más 1, en tu turno si ha muerto alguna criatura, lo cual no suele ser bueno que mueran criaturas tuyas. Es decir, por 4, un 4, 4, un 5, 5 sin más, no merece mucho la pena. Yo creo que no es una carta que sea jugable en limitado tampoco. O sea, es decir, muy raro será un mazo que la quiera jugar realmente, quizás un mazo con negro, con muchas habilidades de sacrificar, dices, bueno, sí, es que estoy seguro de que va a subir a 5, 5, a 6, 6, bueno, venga, vale, pues pruébala. Pero ni siquiera me parece buena porque es al final de tu turno cuando gana dicho contador y solamente gana uno, nada más, ¿vale? Aunque moren 50 criaturas, solo gana un contador. Así que digo, una carta bastante mala en construido y bastante poco buena, tampoco para limitado merece la pena, yo creo. Voy a intentar ir rápido, ¿vale? Como estos últimos días se me está yendo el tiempo en estos vídeos de una forma increíble y voy a intentar no cometer ningún tipo de fallo al leer ninguna carta. Creo que estoy cumpliendo bastante bien en este análisis, en esta colección, que he leído mal pocas cartas, si es que he leído mal alguna. Creo que una seguro, una azul que leí mal, pero creo que todo lo demás más o menos está bien leído. Creo que las interpretaciones que estoy sacando están guay, aunque he cambiado algunas de ellas sobre la marcha, porque lógicamente sin conocer la colección completa es un poco complicado. Y ya digo que, bueno, estoy deseando terminar de analizar la colección para poder empezar a jugarla, el nuevo estándar 2022, que es solo con las cuatro colecciones que no rotan en septiembre. O sea, es decir, las que sí rotan, ya se juega ese formato nuevo en Magic Arena, lo habréis visto, estándar 2022, se juega sin el Trono del Drain, sin Icoria, sin Teros, sin M21, ya solamente con las cuatro colecciones que quedarán tras la rotación. Es un formato ideal, tengo muchas ganas de jugarlo y sobre todo el draft. Venga, no me lío. Fuerza de Toro. Por dos, instantáneo, más dos, más dos y arrollar a una criatura que además la enderezas. Insuficiente para construido, ¿vale? Porque en construido, a ver, los dopadores de este estilo no son jugables, no son relevantes. En limitado es muy buena porque hace muchas cosas. Dopa a velocidad instantánea, con un más dos, más dos, que es suficiente para ganar un ataque, un bloqueo o lo que sea contra otra criatura, ¿vale? Da arrollar, lo cual es genial para sobrepasar y hacer ese daño extra que a lo mejor te da la partida, ¿no? Y además se endereza la criatura, de modo que puedes pillar por sopes al rival que te está atacando, enderezas tu gran bloqueador que con el más dos, más dos va a matar seguro a alguna de las atacantes del rival. Así que un truco de combate excelente para limitado, pero que en construido no. En construido se pide mucho más, por ejemplo, que fuese por dos, que diese más cuatro, más cuatro, arrollar y a lo mejor antimaleficio, algo por el estilo que, algo que te sirva para proteger la criatura, no solamente doparla, sino además protegerla. Si hay algún dopador que se juega, normalmente, últimamente, suelen ser dopadores que den algún tipo de beneficio, de protección o algo por ese estilo, como os estaba comentando, más allá de esto incluso, ¿no? O mucha más fuerza y resistencia por dos de mana, quiero decir. Elegir tu arma. Por tres, un instantáneo, eliges una de entre dos opciones. La primera, duplicas la fuerza y resistencia de la criatura objetivo hasta el final del turno, por tres de mana es caro para construido. A ver la otra opción. Para limitado, bueno, para limitado, vamos a ver la segunda opción antes de concluir. Este hechizo hace cinco puntos de daño a la criatura objetivo con la habilidad de volar. Esta carta es bastante buena en limitado, lo que pasa es que no sé si va a merecer la pena llevarla de base. Yo creo que no, creo que no hay, por lo que he visto en esta colección, no hay demasiadas criaturas voladoras, por lo que hemos visto hasta este momento, así que de base no creo que merezca la pena llevarla en limitado. En construido, ¿merecerá la pena? No, yo creo que construido esta carta no, porque precisamente el verde es el color que tienen los mejores dopadores, y este pues no es especialmente bueno por tres de mana, y muchas veces el rival no va a tener criaturas voladoras. Ojo, hay muchos dragones, eso sí que es cierto, y con cinco puntos de daño matas a la mayoría de ellos, no a todos, pero a la mayoría de ellos sí. Así que nada, otra carta mediocre, no se jugará en construido, en limitado tampoco creo que se vaya a jugar, así que una carta que pasará sin pena ni gloria por nuestros archivadores. Druida del Círculo de los Sueños, una cuna de Gaia con patas, por tres, un, dos, uno, que druida y elfo, por cierto, de tipos de criatura. Elfo, muy importante, da un mana por cada criatura que controlas, o sea, una cuna de Gaia, como digo, en forma de criatura. La cuna de Gaia es una tierra que hacía exactamente esto, que es una de las mejores tierras de la historia del juego. Bueno, pues esta druida del Círculo de los Sueños ha dado mucho que hablar, sobre todo porque es elfo. De hecho, en el mazo de elfos de histórico, de cabeza voy a meter tres o cuatro copias en mi mazo de elfos de histórico, ya sabéis lo bueno que es el mazo de elfos en histórico, y esta carta puede llegar a ver juego incluso en estándar también, en algún mazo de elfos o algo por el estilo. Realmente, carta excelente. En construido va a haber mucho juego en muchos formatos distintos. Todos los mazos que haya de elfos, y los hay en todos los formatos, si no me equivoco, a lo mejor en vintage no, pero en legacy sé que hay, en modern, en pionier, en histórico, incluso en estándar. Es una carta, va a haber juego en todos los formatos. Es muy buena, es una cuna de Gaia, como digo, y la cuna de Gaia es una de las mejores tierras de la historia. Y esto hace lo mismo. Es cierto que las versiones de criatura, de esas cartas tan legendarias, no suelen ser buenas, no todas, algunas sí. Pero esta en particular, al ser elfo, mana elfo de Janowar, mana druida del Círculo de los Sueños, ya tengo ahí un montonazo de mana, así que es una carta muy buena. El limitado, el limitado es lo más probable, es que no la juegue a nadie en ningún mazo, por ese triple coste verde. Salvo que lleves un mazo con mucho peso del color verde, a lo mejor la druida se te queda fuera del mazo. O sea, es una carta, ¿vale? O sea, habrá gente que la fuerce en limitado, pero sinceramente va a haber muchas ocasiones en las que no la vas a poder jugar. O que cuando la puedas jugar, cuando juntes tres verdes, a lo mejor ya es tarde, ¿no? Quiero decir. Así que bueno, el limitado quizás no vea juego, pero en construido es bastante, bastante buena. O el limitado, si la juegas, vas a forzar que tu mazo lleve mucho verde. Y luego, claro, lógicamente, si tienes esto, vas a intentar meter hechizos de coste muy alto para aprovecharla, ¿no? Pero digo, la carta es para construido, y en construido es muy buena. Druida del círculo de la luna, por tres, dos, cuatro. Druida, elfo y humano, toma ya, más cosas no pueden ser. Vale, pues mientras sea tu turno, es un 4-2 en lugar de un 2-4. O sea, en construido es un cero, porque en construido es un bicho que simplemente no tiene nada, no tiene ninguna habilidad real, solamente ataca y pega. Lo que pasa es que en tu turno ataca más y pega, o sea, ataca y pega, quiero decir, solamente que pega y bloquea nada más. O sea, solo que en tu turno pega más de lo que bloquea, y en el turno del rival bloquea más de lo que pega. Como digo, es una carta irrelevante, en construido sin ningún tipo de habilidad que la haga interesante o que la haga jugable. Y el limitado, el limitado es que el problema es que aguanta muy poco al atacar. Las criaturas que por tres son 4-2 generalmente no son buenas. Y en tu turno para bloquear, pues bueno, no está mal para bloquear, pero ya digo, tampoco es la bomba. Supongo que es una carta que si la metes en tu mazo del limitado va a ser totalmente de relleno, porque dices, ay, tengo pocas cartas de coste 3, venga, voy a rellenar con el druida del círculo de la luna. Pero eso significa que tu mazo tampoco es demasiado bueno, así que es mala señal si tienes que jugar esto en limitado. Dolo forzado. Por 2, conjuro, queda más 3-3 y que la criatura debe ser bloqueada este turno si puede. Lo de antes. En construido esto es muy malo porque lo más probable es que el rival ni siquiera tenga criaturas. Al tener que jugar esto a velocidad de conjuro, también es muy probable que te matasen la criatura cuando juegas este hechizo y te han hecho el 2x1, así que en construido esto es un 0 total, no se va a jugar nada. Y en limitado ni siquiera tampoco es muy buena, precisamente por el problema de que tiene que ser como conjuro. Los trucos en limitado se llaman trucos por algo. Se llaman trucos porque pillan, por sorpresa. Si lo tienes que lanzar a velocidad de conjuro, bueno, que a lo mejor alguna vez consigues pillar a alguna criatura del rival y se la matas. Pero, o sea, sí, es cierto que sí, que el rival tiene un 4-4 y tú 2-2 lo conviertes en 5-5 y le matas el 4-4. Pero es que eso va a ocurrir pocas veces. Muchas ocasiones va a ocurrir que el rival tiene un 3-3, un 4-4 y un 1-1. Te va a bloquear el 1-1 y ya está, por ejemplo. Así que realmente la carta no es demasiado buena para el limitado. No os confundáis, los dopadores son buenos en limitado, los trucos son buenos en limitado. Este truco que hemos comentado antes, fuerza de toro, es muy bueno en limitado, pero porque es instantáneo, hace cosas útiles en fases de ataque y bloqueo que sorprenden, que cambian la fase de ataque y la fase de bloqueo. En cambio esto no cambia nada. Es un intento de a ver si te mato un bicho. Y en muchas ocasiones no va a ocurrir eso. Así que bastante mal en construido y en limitado. Lobo terrible rondador, por 3 es un 2-2. Lobo, que lógicamente, que pagando 2, obtiene más 2 más 2 y prisa hasta el final del turno. Solamente te permiten activar esta habilidad una vez por turno. En construido es un 0, por 3 un 2-2. O por 5 un 4-4, prisa sigue siendo malísimo. En construido, como digo. Y en limitado es bastante bueno. En limitado, por 3 un 2-2. Que puedes pagar 2 para que suba a 4-4. Está muy bien. Ayer también lo comentaba. Las criaturas que representan amenaza de... Él es un 2-2. Te ataco. ¿Me bloqueas con tu 3-3? Seguro que no. Porque solo tengo que pagar 2 para que esto se convierta en un 4-4 y lo mate al tuyo y el mío no muera. Entonces muchas veces el Lobo va a ser una criatura que va a representar una amenaza a la cual el rival va a tener problemas para bloquear. A efectos prácticos es un 2-2. Pero potencialmente un 4-4. Siempre. Con solamente 2 de mana. Una pena que solamente se puede activar la habilidad una vez por turno. Pero es lógico. Porque si pudieras activarlo todas las veces que quisieras por turno. Esta criatura al final sería monstruosamente grande. Para una común sería demasiado buena. Entonces ya digo. Una carta bastante buena. Por 5 de mana. Un 4-4 Prisa. En verde. Está bien. Y por 3 un 2-2. De relleno. Pero que siempre puede ser un 4-4. Cada turno. En tu turno y en el turno del rival. Puedes activar la habilidad una vez por cada turno. Está bastante bien la verdad. La carta es muy buena en limitado. Y tengamos en cuenta que es una común. O sea que vais a ver muchas en muchos sobres de estas. Clase druida. Vale. Otro encantamiento de clase. El del color verde. Cada color tiene su clase. Bueno. Pues el verde por 2. La habilidad estática. La permanente. La primera. El nivel 1 digamos. Para entendernos. Siempre que una tierra entre el campo de batalla bajo tu control. Ganas una vida. Bastante pobre la habilidad. Tanto en construido como en limitado. Vamos a ver. Si pagas otros 3 más. Ya es mucho maná. 2 de jugarlo. Otros 3 para subir al nivel 2. Las habilidades anteriores se quedan. Como os digo. Por eso he dicho que esta es estática o permanente. Bueno. Cuando llegas al nivel 2. Permanece la primera habilidad. Puedes jugar una tierra adicional en cada uno de tus turnos. Esto es una habilidad difícilmente aprovechable en limitado. Porque en limitado. Es difícil conseguir tierras extra. Cartas extra. O ventaja de cartas. Así que no te van a sobrar tierras en mano normalmente. Así que es poco aprovechable para la cantidad de maná que has invertido. Además. Ya llevas 5 de maná invertidos. Y luego pagando otros 5 más. Que es una burrada de maná. Ya son 10 en total. Llegas al nivel 3. Las anteriores permanecen las anteriores. Y dice que cuando alcanza el nivel 3. Esta carta de encantamiento clase. La tierra objetivo que controlas. Se convierte en una criatura con la habilidad de prisa. Y tanto la fuerza como la resistencia. Son iguales a la cantidad de tierras que controlas. La criatura sigue siendo tierra. O sea. Pongamos que es quinto turno. ¿Vale? Que sería el caso así más rápido. Tienes 5 tierras. Pues una de ellas se convierte en un 5-5. ¿Vale? Al alcanzar el nivel 3. Esto es bueno. Ya no me parece tan malo. Porque al fin y al cabo. Sabes que a largo plazo. Ya no me parece tan malo. Porque a largo plazo este encantamiento siempre te va a convertir una tierra en una criatura grande. 5-5, 6-6, 7-7. Depende de cuánto haya avanzado la partida. Entonces. Yo creo que esta carta en construido. En construido no creo que sea jugable. Muy costoso para una cosa que tampoco es nada del otro mundo. Pero en limitado es decente. Yo creo que en limitado. Sobre todo si llevas un mazo. Con la capacidad de jugar varias tierras. O de juntar muchas tierras en mano. De robar algunas tierras extras. O lo que sea. Es donde esta carta empieza a brillar. Y sabes que a largo plazo te aseguras una criatura grande en mesa. Mientras que la saga se queda. O sea. La saga no. Perdón. La carta de encantamiento tipo clase. Se queda en mesa siempre. O sea. Estas habilidades siempre van a estar ahí ayudándote. Así que ya digo. En limitado es bastante decente. Sobre todo en el mazo adecuado. Uy. Prince Walker. Eliwick. Rasguereta. Toma ya. Por 4 es un Prince Walker. Que entra con 4 contadores de la alta. Primera habilidad. Mas 1. Te adentras en la mazmorra. Adentrarse en la mazmorra es bastante pobre. Son habilidades como ganar una vida. La primera sala de las mazmorras. O adivinar uno. O cosas así. ¿Vale? O luego ya quizás un poquito más adelante. Ganar una vida. O sea. Para ganar una vida. Poner un token 1-1. O poner una ficha de tesoro. Es decir. El mas 1 prácticamente no hace nada. Es muy 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 exigua la habilidad que te va a propiciar este mas 1. Salvo en un mazo de adentrarse en la mazmorra. Que no creo que vaya a haber. De hecho es la primera carta. De todas las verdes que hemos visto hasta ahora. Tampoco son muchas. Pero es la primera que vemos que tiene sinergia con mazmorras. Así que. No parece que el color verde vaya a ser el más orientado a mazmorras. A ver. Luego el menos 2. Miras 6 cartas del top del mazo. Puedes mostrar una criatura entre ellas. Y ponerla en tu mano. Si es una criatura legendaria. Ganas 3 vidas. Y pon el resto en el fondo de tu biblioteca. En un orden aleatorio. ¿Sabéis qué? Yo creo que es para que esta carta fuese buena. El menos 2. Tendría que poner la criatura en juego directamente. Si fuese de coste 3 o menos. ¿Me entendéis? Como una especie de compañía reunida pequeñita. ¿No? Para poner una criatura en juego. Pero es que ni te la pone en juego. La pone en mano. O sea es ventaja de cartas. Pero es menos 2. Muy malo este planeswalker. Muy malo. El más 1 no hace prácticamente nada. El menos 2 no hace prácticamente nada. De hecho incluso puede fallar. Si la criatura legendaria te da 3 vidas. ¿Y qué? No cambia nada. Y luego las cartas no van al cementerio. Lo cual podría ser un plus muy interesante. Pero no. Se vuelven otra vez a la parte de abajo de la biblioteca. Creo que es muy malo este planeswalker. Y a ver. El menos 7 ya es algo. Un extra. Que sabes que casi nunca vas a llegar a activar. No cambia lo bueno o malo que sea un planeswalker. Su definitiva. Bueno pues el menos 7 dice. Obtienes un emblema. Las criaturas que controlas tienen las habilidades de arrollar prisa. Más 2 más 2. Por cada mazmorra con un nombre distinto que hayas completado. Es muy difícil completar mazmorras. Y ganaría más 2 más 2. Por cada mazmorra completada. Es decir. Si no has completado ninguna mazmorra. Esto no hace nada. Uff. Joder. De los peros planeswalkers que he visto jamás. Sinceramente. Muy malo. Muy malo. Muy difícilmente aprovechable. En limitado. Incluso en limitado. Lo veo bastante malo eh. Qué pena de planeswalker. Qué pena de carta mítica de la colección. La veo como un 0 en construido y un 0 en limitado. Que a lo mejor luego me equivoco. Pero sinceramente me sorprendería mucho que me equivocase con esta carta. Exploradora de el turgar. Por 5 es un 4-1. Con alcance. Guardabosque. Elfo humano de tipos de criaturas. Que cuando entra en juego creas un token 2-2. Bueno. En construido es demasiado mala. Por 5 un 4-1. Que crea un 2-2. Bueno. Todo lo que sea poner dos criaturas siempre es algo decente. Pero es que son dos criaturas muy flojas. Un 2-2 por un lado. Y un 4-1 por otro. Que se muere con todo. Y en limitado le pasa lo mismo. Aunque tiene alcance y puede bloquear alguna voladora y matarla. A ver. No es mala del todo. En limitado. Si no tienes nada mejor en el coste 5. Para rellenar tu curva de maná. Ya sabéis que es importante tener cartas en todos los costes. Para que la partida se desarrolle optimizando el uso de maná. No la veo mala del todo en limitado. Es una común. O sea que no se le puede pedir mucho más. Puede bloquear algún dragón o algún ángel que aguante en 4. Y matarlo porque tiene alcance por ejemplo. Y luego te deja un 2-2 además. No es buena. Pero bueno tampoco es mala. De relleno te puede valer. Si la llevas quiere decir que tu mazo tampoco es demasiado bueno en general. O que no tienes muchas cartas en el coste 5. Y la llevas un poco de relleno en ese coste. No me entusiasma la verdad. Encontrar el camino por 3. Encantar tierra. Cuando entra en juego te adentras en la mazmorra. O sea un pequeño extra. Y la tierra da 2 manás. Estos encantamientos suelen ver juego. Sobre todo en formatos lentos. Por lo que hemos visto hasta ahora. Me da la sensación de que el formato de Forgotten Reams no va a ser excesivamente rápido. Así que este encantamiento seguramente sea decente. Además con un pequeño extra. O sea es decir este encantamiento. Se ha visto jugar en otras colecciones. Lo hay similar. Por ejemplo en otras ocasiones. Alguno de estos lo que ha hecho es darte 3 vidas. O cosas similares. Este te da adentrarte en la mazmorra. Que bueno. Adentrarte en la mazmorra está guay. Si luego haces por ejemplo Eliwick. Y te adentras otra vez en la mazmorra. Y vas. Y al final completas una mazmorra. O sea ayuda en ese sentido. Sobre todo esta carta. Es jugable en un mazo que pueda aprovechar un poco lo de las mazmorras. Si no llevas nada de mazmorras. Tampoco está mal del todo. Aceleración de mana para poder jugar por ejemplo de cuarto turno este. Rana mod que vemos aquí. Vale. Os aviso. Este tipo de cartas de encontrar el camino tienen sinergias. Tienen trucos. Por ejemplo. Si tienes alguna carta que endereza tierras. Vale. Y en esta colección hemos visto por ejemplo. Hay una criatura azul que enderezaba permanentes. Pues es cuando estas cartas empiezan a ser buenas. Si puedes enderezar la tierra. Porque te va a dar dos y dos cuatro de mana. Esa tierra vale. A enderezarla. Entonces. Estas cartas a veces las llegamos a ver incluso en construido. Si hay algún mazo que pueda aprovechar este tipo de habilidades. Ojo. Esta carta es jugable incluso en construido. Según que mazos. Y en limitados digo lo mismo. En limitados incluso un poquito mejor. Porque en limitados. En la aceleración de mana se agradece mucho más. Rana mod. A ver que hace esto. Por cinco. ¿Qué es esto? Horror. Rana. Desde luego. Súper bien definido. Por cinco es un 4-4. Arrolla prisa. Vale. Ya es jugable. Ya es buena en limitados solo con esto. Vamos a ver si pasa el corte de construido. Porque de momento por cinco un 4-4 arrolla prisa. Está por debajo de una bestia buscada. Luego dice. Cuando hace daño de combate a un jugador. Que es fácil que haga daño. Porque arrolla y tiene prisa. O sea. Cuando la juegues casi seguro que va a colar. Bueno. Pues. Exilias esa misma cantidad de cartas. O sea. Si has hecho cuatro de daño por ejemplo. Pues exilias cuatro cartas. De. Hasta cuatro cartas. De un mismo. No. Objetivo. De su cementerio. Esa misma cantidad de cartas. Objetivo de su cementerio. Vale. Del jugador al que has hecho daño. No puedes exiliarte las tuyas. Tiene que ser. Es lo que estaba intentando releer. A ver si lo estaba leyendo mal o bien. Le haces daño al rival. Y. Puedes exiliar hasta cuatro cartas de su cementerio. Si has hecho cuatro daños. Por ejemplo. Y le pones un contador más uno más uno a esta criatura. Por cada criatura exiliada de esa manera. Ganas una vida. Además por cada carta que no sea de criatura exiliada de esa manera. Bueno. Pues lo de los contadores más uno más uno. Recuerda. Al cieno carroñero. Pongamos que de cuatro cartas que pueda tener el cementerio el rival. Dos son criaturas. Las eliges tú. Vale. O sea. Que dos o tres. Una. Una. Dos. Tres criaturas va a tener siempre. O sea. Que esto enseguida sube a cinco. Cinco. Seis. Seis. Exiliar cartas de cementerios. Sin embargo para construido pues yo creo que no pasa el corte. Yo creo que no pasa el corte. En construido por cinco tienes el gargaro de anciano. Que creo que es mejor que esto. Creo que ayer dije gargaro de antiguo puede ser en lugar de gargaro de anciano. El gargajo ya sabéis para los amigos. Creo que el gargajo es mejor que esto. Creo que la bestia de buscada es mejor que esto. Y creo que el cieno carroñero. Si lo que quieres es exiliar cementerios es mucho mejor que esto. Así que esta carta en construido no va a haber juegos simplemente por comparación con otras. Pero en limitado es una bomba. En limitado es una bomba que el primer turno que ataca. Cuatro a cuatro arrolla prisa. Va a ser cuatro a cuatro. Pero el siguiente turno va a ser seguramente ya un seis seis o un siete siete. Y va a ser casi una cosa imparable para el rival. Salvo que la mate inmediatamente el ranamote en limitado ganaría la partida. No el cazador. Por dos es un dos dos. Que cuando ataque. Si atacaste con fuerza seis en total o más. Le pones un contador más uno más uno. Vale. Pues es una carta que es decente. Sobre todo en el color verde que es muy fácil llegar a seis. Por cierto. Los dopadores que os he comentado antes que eran malos. Este dopador. Duelo forzado. Empieza a ser mejor. Vale. Es una carta que yo he dicho es mala. No se va a jugar en limitado ni siquiera en limitado. Ni en construido por supuesto. Empieza a ser mejor con cartas de este estilo. Si en tu mazo llevas cartas que mejoran cuando llegas a seis de fuerza en el ataque. Es cuando a lo mejor te merece la pena llevar ese dopador. Vale. Que antes lo descarté totalmente. Pero no había pensado en que nos podrían salir cartas de este estilo en el color verde. Ahí ya mola. Porque por dos un bicho que al atacar se convierte en un tres tres permanente. Porque es un contador más uno más uno. Esta carta es jugable. Sobre todo si tienes alguna forma de dopar tus criaturas. Equipos. Dopadores como el que acabo de comentar. Y sobre todo al ser verde el mazo casi seguro que de primer turno a lo mejor no juegas nada. Pero de segundo turno bicho gordo. De tercer turno bicho gordo. De cuarto turno te ataco. Ya pongo contador en el nor cazador. Ya es un tres tres. Difícil de bloquear. Buena carta. Para ser una común en limitado es bastante decente. Y diréis. ¿Y en construido? Me recuerda. Había. No sé en qué colecciones. ¿De qué colecciones el escarabajo? Había un escarabajo. Yo creo que es del trono del drain. Puede ser si no recuerdo mal. Que por dos era un dos dos. Pero que al comienzo de la fase de ataque. Si tienes una criatura de fuerza cuatro. Se le pone un contador más uno más uno. Me recuerda un poco a esa carta. Que parecía mala. Que era una carta solo para limitado. Si acaso. Y que luego en construido ha visto algo de juego. Ya sé que no mucho. Un poco residual. Pero precisamente en mazos mono verdes agresivos. Es donde se ha visto jugar. Quizás este no el cazador. En un mazo mono verde agresivo. A green stumpy de ese estilo. Podría llegar a ver algo de juego. No lo descartéis para construido. Es un poco flojo para construido. Creo que es peor que el escarabajo que os comentaba. Pero no es tan malo. Como para descartarlo absolutamente. Así que bueno. Dejadlo ahí en stand by. Y si no. Para jugar pauper. O para un mazo casual. O para un mazo de free to play. Este no el cazador puede hacer un buen trabajo también. O sea que tenedlo en cuenta. Es una buena común. En limitado decente. Y en construido jugable. Residualmente. Vamos a ver. Dragón verde. Por seis un 4-4 vuela. Tipo de criatura dragón obviamente. Que cuando entra en juego. Hasta el final del turno. Siempre que hay una criatura que controla. Un oponente reciba daño. Destrúyela. Vale. O sea que es un dragón. Que hace que digamos. Que como si fuese toque mortal. Todo lo que tú tengas. Ese turno. ¿Es bueno eso? No mucho. No es especialmente bueno. Hasta el final del turno. Siempre. Lo que quiere decir. Es que puedes atacar con tus 1-1. Que si te los bloquean. Con sus 6-6. Se van a morir esos 6-6. Vale. Es lo que quiere decir. Como que le da toque mortal a todas tus criaturas. El turno que lo has jugado. Si tuvieses algún maná de sobra. Y un choque. Por decir algo en mano. Ese choque también tendría toque mortal. Vale. Todo lo que tú tienes tendría como toque mortal. Para entendernos. Ese turno. Es bastante mediocre. En construido es un 0. Vale. Por si es un 4-4 vuela. Que básicamente no hace nada. En construido eso. Es como no hacer nada. Lo que digo siempre. Es muy probable. Que el rival no tenga. Ni siquiera criaturas. O sea. Que es como si no hiciesen nada. Y en cualquier caso. Seguramente no te querría bloquear el rival. O te bloquearía. Solo se le interesa mucho bloquear. Y el limitado. Bueno. El limitado es decente. Por 6 un 4-4 vuela en verde. No es muy habitual. Y bueno. Te están dando una especie de fase de ataque favorable. Para ti siempre. Porque todas tus criaturas ganan toque mortal. Entonces. El limitado es una buena carta. Vale. O sea. Es muy raro que esto lo vayas a dejar fuera de tu mazo verde. Es bastante bueno el limitado. Pero en construido no. No sirve. Gigante de las colinas. Come rebaños. Por 6 un 7-6. Que cuando entras en juego. Ganas 3 vidas. 0 en construido. Ni aún siendo gigante. Vale para nada. Y el limitado es bueno. Es una buena carta de coste 6. Si no llevas. Por ejemplo. Si tuviese que elegir entre el dragón. Y el gigante. Seguramente me quedaría con el dragón. Pega mucho menos. Pero vuela. Y además tiene una habilidad bastante chula. Y ganar vidas en limitado. No suele ser tan bueno como matar criaturas. Así que. Seguramente. Por comparación. El gigante sea peor que el dragón. Pero el gigante es jugable. En tu mazo del limitado. Si no te ha salido ningún dragón. Y no tienes otra carta de coste 6. Entra perfecto esto. En un mazo verde de coste 6. Un buen pino para intentar ganar la partida con él. Hay muchos mazos que no van a poder quitarse esto del medio. Es buena carta en limitado. Al menos es jugable. Sobre todo en el color verde. Marca del cazador. Por 4. Instantáneo. Te cuesta 3 menos lanzarlo. Si hace objetivo a un permanente azul que no controlas. Este hechizo. No puede ser contra el estado. Vale. Es una carta. Como veis. Totalmente contra el color azul. Para jugarla de banquillo. En construido contra el color azul. Dice que la criatura objetivo que controlas. Obtiene más 1. Más 1. Esta acción de turno. Y hace una cantidad de daño. Igual a su fuerza. A otra criatura objetivo. O Plainswalker. Que no controlas. Vale. Pues es una carta. Que contra azul. Cuesta un mana verde. Vale. Y que por un mana verde. A velocidad instantánea. Le das más 1. Más 1. A un bicho tuyo. Y haces el daño de esa criatura. A una criatura rival. O Plainswalker. Entonces ya digo. Esta carta en construido se va a jugar. Es posible que solamente. Bueno. No es posible. Seguro que solo de banquillo. Y solo si hay un mazo con criaturas azules. Porque si no hay un mazo con criaturas azules. No merece la pena. Y normalmente no hay mazos con criaturas azules. Si lo pensáis. Normalmente. Porque generalmente el color azul. No destaca por sus criaturas. Destaca por sus instantáneos. Normalmente el color azul. ¿Verdad? Así que bueno. Muy probablemente no vayáis jugar esta marca del cazador de base en construido. Y probablemente de banquillo tampoco. Salvo que haya un mazo de criaturas. Ahora bien. El limitado es muy buena. Incluso contra mazos que no sean azules. Pagar 4. Ese que es caro. En construido es muy caro. Esto contra no azul. En construido no se va a jugar. Porque es muy caro el coste 4. Y hay cosas mejores simplemente. Pero el limitado es suficientemente bueno. Como para incluso sin ser un objetivo azul. Pagar 4 por esto. Le das más uno más uno a la criatura tuya. Le matas uno al rival seguramente. Ni siquiera te devuelve el daño. Y atacas. Entonces muy buena carta en limitado. Se va a jugar mucho. Y ya si te toca contra alguien contra azul. Pues mira. Contra alguien con azul. Pues por un solo mana verde tienes una carta muy buena. Vamos a ver. Siguiente carta. Bardo inspirador. Por 4 es un 3-3. Que cuando entra en juego. O bien le da más 2 más 2 a una criatura objetivo. O bien ganas 3 vidas. No me apasiona este tipo de criaturas. ¿Vale? Más 2 más 2 a una criatura hasta final de turno. O ganar 3 vidas. Para tenerlo un 3-3 en mesa. Me parece bastante mediocre para el limitado. En construido obviamente no sirve para nada. ¿Vale? Por 4 es un 3-3 en construido. Sin un impacto real en mesa. Imaginad que a lo mejor no tienes ni siquiera otra criatura objetivo. A ver. Le puedo dar el más 2 más 2 a sí mismo. Pero tampoco va a servir de mucho en una criatura que no tiene prisa. Así que la veo mala en construido. Y muy poco jugable en el limitado. Ya digo. Salvo que vea mucha necesidad. Sinergias de dopar a mis criaturas como esta o algo así. Para aprovechar este bardo inspirador. O que no tenga nada en el coste 4. Y digo. Venga va. Pues lo meto para rellenar. Esta carta es bastante floja también en el limitado. Instrumento de los bardos. Por un mana verde artefacto legendario. Que al principio de tu turno. Es decir. Al comienzo de tu mantenimiento. Puedes poner un contador de armonía sobre el instrumento de los bardos. ¿Vale? O sea. Cada turno. Le pones un contador. Y luego puedes pagar 4 y girarlo para buscar. Una carta de criatura con valor de mana igual. E igual. Exactamente igual a la cantidad de contadores que tienen encima. Y la pones en mano. Y si es legendaria. Además creas una ficha de tesoro. Creo que no es buena en construido. Estaba pensando. Esta carta podría ser muy buena. Si la habilidad costase 1 o 2. Pero es que la habilidad cuesta 4. En construido no puedes permitirte jugar de primer turno un instrumento de los bardos. Para luego ya a lo mejor en el cuarto turno. Te empiezas a buscar criaturas. Eso sí. Serían criaturas de coste 3. ¿Vale? Porque en el cuarto turno esto tendría 3 contadores. Pagar 4 para buscarte una criatura de coste 3. Es cierto que te puedes buscar balas de plata. Es decir. Cartas verdes. O bueno. Criaturas con habilidades específicas contra el rival. Llevar una de cada en el mazo. Por ejemplo. Llevar 6 o 7 criaturas con habilidades específicas. Por ejemplo. Destruir artefactos. Destruir criaturas. De esto. Ya me entendéis. Y aún así la veo exageradamente cara como para aprovecharla. Y lenta. Y lenta. Es perder muchos turnos. Pierdes el primer turno y pierdes el cuarto turno. Como mínimo. Cuesta un montón de mana activar esto. Como digo. Y es tan costosa que creo que tampoco. Que eso tampoco lo hace jugable en limitado. Así que. Carta injugable en construido creo. E injugable en limitado. Por el coste. Es muy elevado. La habilidad es buenísima. Este tipo de habilidades han roto magic muchas veces. Pero con costes bajos. Costes de un mana verde. Ya sabéis a qué me refiero. Bueno. Pues eso. Similares. Forastera intrépida. Por 2. Es un 2-3. Con alcance. Que siempre que ataque. Si atacaste con fuerza 6 o más en total. Te adentras en la mazmorra. Bueno. Pues otra carta bastante decente. Ojo. Que por 2 de mana. Es un 2-3. O sea. Que sus estadísticas están por encima de lo exigible. ¿No? Que es 2-2 por 2. Y además tiene alcance. Y la habilidad no es mala del todo. Es un pequeño extra. Ya digo. Que a lo mejor en el verde. Meter dopadores. Aunque sean malos. Merece la pena. Venga. Buena carta para limitado. En construido no creo. En construido es que el tema de las mazmorras no lo veo para nada en construido. Demasiado flojas. Vamos a ver. Troll abominable por 5 es un 6-2. O sea. Pega muchísimo. Pero aguanta muy poco. Por tanto. En todos los bloqueos prácticamente va a morir. Vamos a ver. Puedes pagar 4. Y tirar un dado de 20. Ya sabéis. Aquí tengo mi dado que lo estoy sacando aquí todos los días. Bueno. Pues dice que activa esta habilidad solo si el troll está en tu cementerio. Si sale de 1 a 9. Es decir. El 45% de las veces. Lo pones en el top del mazo. De 10 a 19. Es decir. El 50% de las veces. Lo pones en tu mano. Y si sale un 20. Que solamente es el 5% de las veces. Lo pones directamente en juego girado. Es malísimo. En construido esto es un 0 total. Malísima carta. De hecho. Incluso aunque pagando 4 lo pusiese directamente en juego girado. Creo que seguiría siendo mal bien construido. Y en limitado. Tampoco me emociona demasiado en limitado. Vale. En limitado es jugable. ¿Por qué? Pues porque es un bicho que en un ataque o en un bloqueo sabes que va a matar cualquier cosa a la que bloquee. O la que sea bloqueada. O por la que sea bloqueada. Y luego sabes que lo vas a poder recuperar con un poquito de suerte a la mano. Dándote un poquito de ventaja de cartas. Sobre todo a lo mejor en un mazo que incluso te puedes tirar cartas al cementerio. Lo puedes recuperar desde el cementerio. Y eso es un poquito mejor. Muy mal en construido. Regular en limitado. Ni siquiera estaría emocionado de jugar esto. Si tengo cosas mejores. Además es un coste 5 muy elevado. Si no tengo ninguna sinergia de cementerio. Y tengo otras cosas mejores en el coste 5. Esto se quedaría fuera incluso del limitado. Mal en construido. Regular en limitado. Descanso largo. Por X3 verdes. Un conjuro que dice. Regresas X cartas objetivo. Con valores distintos de tu cementerio. A tu mano. Vale. O sea. Pongamos que pagamos 5 de maná. Por 5 de maná recuperas 2 cartas de costes distintos del cementerio a la mano. Como un regrow doble por 5 de maná. De momento no me parece. No me emociona. ¿Vale? Ya sí. Si pagas 6, 7 u 8. Ya es como robar varias cartas. Pero tienen que ser de costes distintos. Lo cual lo dificulta. Las tierras tienen coste 0. Por cierto. Así que bueno. Entre que te devuelves una tierra. Un coste 1. Un coste 2. Hasta 3, 4 X. O sea. Hasta X igual a 3 o 4. Es fácil que puedas aprovecharla. Robando X 3 o 4 cartas. Del cementerio. Eligiéndolas. Quiero decir. Digo robar un poco. Para que nos hagamos la idea del concepto ventaja de cartas que aporta esto. Lo importante es. Si 8 o más cartas regresaron a tu mano. De esta manera. Lo cual es muy difícil. Porque hace falta pagar 11 de maná. Y además tener 8 cartas de costes distintos en el cementerio. Lo cual es casi imposible. Tu total de vidas pasa a ser igual a tu total de vidas inicial. O sea 20. O sea que lo mismo ganas 3 vidas porque tenías 17. Me parece una de las peores cartas de la historia de Magic. No. Quizás he exagerado. No es tan terriblemente mala. Pero es bastante mala. O sea. Es decepcionante. Pensaba que al conseguir el si 8 o más. Pensé que ganas la partida o algo así. O sea. Sería lo suyo. O sea. Es complicadísimo pagar 8 o más. Es por esta carta. O sea que X sea 8 o más. Casi imposible. Pensé que pondría ganas la partida. Pero no. Te da 3 vidas. O 0 vidas si tenías 20. O 10 vidas si tenías 10. Pero vamos. Que una caca. Vamos. O sea. Malísima. Malísima en construido. Y malísima en limitado. Porque en limitado. A veces hay partidas que acabas la partida y tenías una carta en el cementerio. O dos. Cosas así. Eso pasa a veces. No sé. Me parece terrible. O sea. Es que es una carta del nivel Homelands. Me he perdido algo. Estoy releyéndola por si he pasado algo por alto. Luego me lo decís en los comentarios. No. Esta carta es buenísima. Yo creo que no. Bueno. Malísima el descanso largo a priori. O sea. La estoy releyendo para ver si hay algo que me he saltado. No. No. Parece que es así de mala. A ver. La cero acechador. Por tres. Un cuatro o cinco. Empezamos bien. A ver qué pega tiene. No se endereza durante tu paso de enderezar. Vale. Eso es una pega grande. A ver. El turno que lo juegas puede bloquear. Y el primer turno que puedas atacar. Ataca. Luego ya no se endereza. Salvo que ganes vidas. Creo que la carta es bastante buena. Bastante mejor de lo que parece. Porque es muy fácil encontrar un mazo con posibilidades de ganar vidas de forma consistente. Creo que esta carta es jugable incluso en construido. Ojo. Que es que por tres pega cuatro. Y aguanta cinco. Incluso en construido. Si tienes algún mazo verde. El verde es un... Hay dos colores fundamentalmente que ganan vidas en este juego. Que son el... Bueno. El que más vidas gana es el blanco. Luego seguramente digamos que sería el verde. Y luego el negro. Pero generalmente el negro lo que hace es hacer perder vidas al rival y ganarlas tú. Como que las drena. ¿No? Del rival. Así que el blanco. Verde. Negro. Esos tres colores que son los de ganar vidas en este juego. El azul nunca gana vidas. Y el rojo tampoco. No recuerdo ahora mismo ninguna carta azul o roja. Las habrá. ¿Vale? Habrá. Pero no es lo habitual. Con vínculo vital o ganar vidas. Muy raro en esos dos colores. Bueno. El caso es que... A ver. Si se puede montar un mazo mono verde que tenga algo de ganar vidas. O con blanco. Verde-blanco es una buena combinación de colores para mazos agresivos. No es injugable esta carta en construido. Ya digo. Requiere un mazo de ganar vidas. Un mazo que además de agresividad también tenga alguna forma de ganar vidas. ¿Vale? Pero no es mala del todo para construido. Ya digo. Es muy contundente. Por tres. Un cuatro o cinco. Y teniendo en cuenta que cuando rote estándar se nos van criaturas como la bestia enamoradiza. Que puede recordar un poco eso. Porque la bestia enamoradiza por tres es un cinco o cinco. Con una pega también. Pero por tres es un cinco o cinco. Esto recuerda un poco con otra pega. Pero bueno. Si tienes un mazo con mucha facilidad de ganar vidas es muy aprovechable esta carta en construido. Y en limitado digo lo mismo. En limitado es buena casi de por sí. ¿Vale? Es un bloqueador muy potente y al menos tienes un ataque gratis muy potente. La cuestión es que lleves algo en tu mazo para ganar vidas. Para poder enderezarla. Y es fácil llevar algo en tu mazo para ganar vidas. Sobre todo la jugaría pues eso. Combinada con el color blanco. O con el color negro para saber que la puedes enderezar de vez en cuando. Y volver a atacar con ella. Muy potente esta carta. No la desprecéis. Es jugable en construido y es jugable en limitado. Dríade de nunca invierno. Por uno es un uno uno. Común por cierto. Dríada que puedes pagar dos y sacrificarla para buscar un bosque básico. O sea una tierra básica guión bosque. Y ponerla en juego girada. Y barajas tu mazo. Esta carta es buena. Es bastante buena en limitado. Porque te acelera mana. Todo lo que sea en limitado acelera mana. Por tres de mana. Buscar una tierra y ponerla en juego girada. Está guay. ¿Vale? Y además que bueno. Es una criatura que a lo mejor le puedes sacar. Algún tipo de partido. Puedes incluso jugarla de primer turno. Atacar. Hacer un daño. Y luego ya sacrificarlo. Y buscar tu tercera tierra de la partida en el segundo turno. Buena. Buena carta. Muy buena carta en limitado. Joder. Muy buena. Por segunda de las mejores comunes verdes de la colección. Parece mala. Sobre todo para la gente que es un poco experta en draft. O en magic arena en general. O magic en general quiero decir. Perdón. Puede parecer mala. Un 1x1. Que bueno. Puedes pagar dos y sacrificarlo para buscar una tierra. Ese tipo de cosas son muy buenas en limitado. De hecho. Es casi jugable también en construido. Me recuerda un poco al elfo rejuvenecedor. Por ejemplo. Es una carta así. Es peor. ¿Vale? Bueno. Peor. Tampoco es tan peor. Porque la puedes jugar de primer turno y activarla en el segundo. Esta carta es jugable. Es jugable en construido. Algo de juego va a haber en construido en mazos de rampeo. Los mazos de rampeo son los que buscan tierras adicionales. O sea que generan maná adicional por turno. ¿Vale? Para el futuro de la partida. Así que la carta es buena. Es buena en construido. Y es buena en limitado. Una carta que vais a haber jugado en construido en algún mazo seguro. Y que en limitado. Si jugáis verde. Merece la pena casi siempre. Gelatina ocre. Por x y verde. Es un cieno. Que parece un colacao. Que arrolla. ¿Vale? Y entra en juego con x contadores más uno más uno. O sea que si pagas cinco. Es un 4-4 con arrollar. Por hacer un ejemplo. ¿Vale? El caso es que cuando muere. Si tenía dos o más contadores más uno más uno. Que es la idea. ¿No? Si vas a jugar un bicho con una x en el coste. Es aprovecharlo al máximo. Bueno. El caso es que creas una ficha que es una copia de ella. Al comienzo del próximo paso final. La ficha entra al campo de batalla con la misma. No con la mitad de esa cantidad de contadores más uno más uno. Sobre ella. Redondando hacia abajo. O sea que por ejemplo. Si pagaste seis. Es un 5-5. Se muere. Pues al morirse. Deja un 0-0 con dos contadores más uno más uno. Lo que nos dejaría sería un 2-2. Igual a ella pero un 2-2. ¿Sabéis dónde mola? ¿Cuánto pide? Pide tener dos o más contadores. Vale. O sea que hay que pagar seis. ¿Sabéis dónde mola? En mazos de sacrifice. Porque la puedes sacrificar hasta dos. Hasta tres veces. Una, dos, tres. La puedes sacrificar hasta tres veces. Si pagaste seis. Ya sé que es complicado. ¿Vale? Pero si pagaste seis de mana por ella. Tienes un 5-5. Lo puedes sacrificar. Te deja un 2-2. Que también puedes sacrificar. Y te deja un 1-1. ¿Vale? Así que bueno. Tampoco está tan mal. Y ese 1-1 lo puedes sacrificar otra vez. ¿Vale? O sea es decir. Es una criatura que. Si has conseguido pagar suficiente mana por ella. La puedes sacrificar tres veces. En mazos de sacrifice. Que la podrían aprovechar. No me parece tan mal en ese sentido. Entonces creo que si tiene algún sitio. A ver. Para que sea. Tienes que pagar como mínimo 5. Para que sea un 4-4. Y al morirse sea un 2-2. Y al morirse te deje un 1-1. Bueno. Por 5 de mana. Por 5 de mana. Tienes tres criaturas en una. No es buena. O sea la criatura yo creo que no es buena. Ni punto de comparación con la calidad. Por ejemplo. De una. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No me acuerdo el mismo del nombre. La. Ay. 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 La serpiente que se está jugando mucho. Que es incolora. Que es un artefacto. Que es coste X. Y es un XX. Vamos. Que tiene arrollar. Alcance. Protección contra multicolor. No me sale al mismo. La serpiente recta roca. Eso es. Creo que la serpiente recta roca. Le da mil vueltas en general. Pero esto en particular. En mazos de sacrificar. Es bastante más interesante. En limitado. En limitado es muy buena. Porque en limitado. Te sobran 6 de mana. O 8 de mana. O 10 de mana. Porque te has. Se ha alargado la partida. Y te has. Fluodeado de tierras. Pues mira. Tienes un. Nueva roya. Que si te lo matan. Deja un 4-4. Y que si te lo matan. Deja un 2-2. Y que si te lo matan. Deja un 1-1. Así que al final. Y encima roya. Sí. En limitado es muy buena. De hecho en limitado. Es casi. Podríamos decir. Prácticamente una bomba. Mientras. Son 4 estrellas en limitado esto. O 4 y media incluso. Podríamos decir. Mientras que en construido. Es. Bueno. Remotamente jugable. En un mazo de ese estilo. Que dudo mucho. Que vaya a existir con verde. De hecho. Porque van a ser generalmente. Rojos negros. Vamos a ver. El dragón. Mítico verde. Hay un dragón en cada color. Mítico. Así que. Vamos a ver el verde. Por 7. Ya digo. Sabéis que no he visto. La colección. No me la he leído todavía. La estoy descubriendo con vosotros. Si la estáis viendo por primera vez. Aquí conmigo. Bueno. Pues la vieja. Roe huesos. Por 7. Es un 7-7. Vuela. Que siempre. Que una criatura que controlas. Haga daño de combate a un jugador. Creas esa misma cantidad. De fichas de tesoro. Ay. Es mala. En construido. Por 7. Un 7-7. O sea. Cuesta muchísimo maná. Para un 7-7. Vuela. Que su impacto en mesa es cero. ¿Por qué? Porque si no tienes otras criaturas. ¿Qué? No hace nada. Tienes que esperar al siguiente turno. Para ya atacar. Y que te genere. 7 fichas de tesoro. Que a lo mejor. Si puedes usar para muchas cosas. Pero como digamos. Que tarda un turno. En empezar a funcionar. Si. Si tienes otras. O sea. Es que no veo esto. Jugando en un mazo de criaturas. No veo decir. Ah. Pues mira. Te ataco con mis 3 bichos 2-2. Y luego juego. Bueno. Y en el mismo turno. He jugado una vieja roe de huesos. Que es un dragón de coste 7. Como que. Es antisinérgico. Al ser un dragón de un coste tan alto. Es más para mazos de combo. De control. O lo que sea. ¿No? Mid range. O sea. Mazos que no tienen criaturas en general. Le digo que es poco aprovechable. Y además. Si ya has podido pagar 7 para jugar esto. Para qué quieres 7 fichas de tesoro. Si hay ciertas sinergias. Por ejemplo. Con Magda. Por ejemplo. Con criaturas que se aprovechan con los tesoros. O lo que sea. ¿Vale? Pero en líneas generales. Como que es una carta. Como que en construido no encaja. No veo la sinergia de esta carta. Con nada en construido. No veo que beneficie. O se beneficie de nada. De construido. El limitado. Lógicamente. Es una auténtica bomba. Porque por 7. Un 7-7 vuela. Que encima tiene una habilidad bastante buena. Que te puede dar casi ya maná infinito. Para el siguiente turno. Lógicamente. El limitado es muy buena. 7-7 vuela por 7. Hay que tener un mazo. Que pueda generar 7 de maná. Y para eso tienes por ejemplo. Cartas como Odría de Nunca Invierno. Que te van a ayudar a poder jugar esto. En el sexto. O incluso el quinto turno. Si llevas más aceleradores. Limitado es muy buena. Es una bomba. Yo diría también 4 estrellas. O 4 y media incluso. 4-4 y media. Sobre 5 en limitado. Pero en construido no lo veo jugable. A ver. Oso-lechuza. Toma ya. Vaya mezcla. Una lechuza. O sea. Un cuerpo de oso. Y cabeza de lechuza. Vale. Por 5 es un 4-4 arrolla. Que cuando entra en juego robas una carta. En construido no es suficientemente buena. Porque como digo. Lo comparas con cartas como Bestia Buscada. Gárgaro de Anciano. U otras criaturas verdes de costes similares. Y se queda muy por atrás. Pero en limitado es muy buena. Y encima es común. Un 4-4 arrolla en limitado. Es un señor pino. Vale. Arrolla encima. Pasa por encima de los bloqueadores 1-1. Y se los come con patatas. Y encima se ha sustituido a sí misma en cuanto a la juega. Robas una carta. Es tremendamente buena. Es otra de las... O sea. El color verde ya he visto dos comunes buenísimas. Ladríade de Nunca e Invierno. Y este oso lechuza. Cartonazo también. De las mejores comunes de la colección. Seguramente también. Buenísima. En picado esta carta. La reditan casi en todas las colecciones. Por 2. Destruye una criatura voladora objetivo. Es una carta que se puede jugar de banquillo en construido. De hecho. Alguna vez se ha visto jugar esto de banquillo en construido. Creo que hay cosas mejores ahora mismo. O sea. No creo que se vaya a jugar en construido esta carta. Porque creo que hay antivoladoras mejores que este. Y en limitado hay que tenerla siempre en cuenta. En tu banquillo. No la juguéis de base. Porque creo que no hay muchas voladoras en esta colección. Hombre. Bueno. Mira. Justo. Acabamos de pasar una voladora importante. ¿Vale? Pero no hay muchas. Entonces es una carta. Pues para los banquillos. Tanto de construido como de limitado. Y en construido ni siquiera se va a jugar. Porque ahora mismo hay mejores que esto. A ver. El posadero adinerado. Tenemos otro posadero en estándar. A ver. Por dos. Es en uno a uno. Que cuando entra en juego creas un tesoro. Y que siempre que otra criatura entra al campo de batalla. Ganas una vida. Guau. Es una. Es una sister. Es como las soul sisters. Es una. Una soul. ¿Cómo se llaman estas? Las clérigos estas. Solo le falta ser clérigo. Lo malo es que está en el color equivocado. Porque las soul sisters son blancas. Son criaturas que hacen lo mismo. Lo de siempre que entra otra criatura en juego bajo tu control ganas una vida. En concreto las soul sisters son criaturas en juego bajo el control de cualquier jugador. O sea que esto es un poco peor en ese sentido. La carta es buena. Este posadero es decente. Entra en juego y ya te da ventaja. Ya te ha puesto una ficha de tesoro para acelerar tu mana. Para poder jugar cartas más caras lo antes posible. O sinergias con fichas de tesoro. Perfecto. Y luego además ganar vidas puede ser muy bueno. Pensad que existen cartas como Elliot. Cartas como. Por poner un ejemplo cualquiera. Nada más el compañero de manada Dajani que crece siempre que ganas vidas. Hay muchas cartas con sinergias de ganar vidas. Y de hecho fijaos. Anda. Si tenemos un 4 o 5 que se endereza cuando ganas vidas. Y es muy fácil jugar criaturas y ganar vidas. Y que eso se enderece. Sin ir más lejos. Por poner un ejemplo. Esta carta es. De hecho en limitado. Es buenísima. Este posadero adinerado en limitado. Es buenísimo. O sea. Por 2 es un 1-1-1. Ya sé que es caca de bicho. ¿Vale? Pero es que te ponen un tesoro para acelerarte. Para jugar esto lo antes posible. O esto de cuarto turno. Ojo. O solechuza de cuarto turno. Y además vas a ganar unas cuantas vidas en la partida. Que te generan sinergias con criaturas como el acero acechador. Eso solamente con el color verde. Ya si lo mezclas con el blanco. O algún otro color. Mejor todavía. De las mejores cartas también. El verde viene fortísimo. El limitado. Uf. Vaya cartazas verdes estamos viendo. Y además esta es infrecuente. Un poquito más difícil de que te salga. Pero hemos visto comunes muy buenas. Como el solechuza. Y la adriade nunca invierna. De momento el color verde. El limitado me está pareciendo de lo más fuerte. De lo que hemos visto. Y en construido el posadero adinerado. Va a haber juegos seguros en algún momento. Qué pena que los tipos de criaturas sean tan malos. Que no sea elfo. O que no sea clérigo. Le falta algo de eso. Ser elfo o ser clérigo. Es una caca. Es ciudadano mediano. ¿Qué tipos de criaturas son estos? ¿Cuántos de estos hay en toda la historia de Magic? Bueno. Entonces. Aún así. Creo que es una carta. Que en construido acabará habiendo juego. Quizás no por el tesoro. Sino quizás más bien por el hecho de ganar vida. Cuando entra criatura en juego. Porque es muy aprovechable. Lo de ganar vidas. Genera sinergias con muchas cartas. Gusano púrpura. Por 7. Es un 8-7. Que te cuesta 2 menos de lanzar. Si murió una criatura este turno. Y que tiene rebatir 2. O sea. Es decir. Si el oponente quiere hacer el objetivo. Con un hechizo o habilidad. Tiene que pagar 2 más. ¿Vale? Para que no se contrar este dicho hechizo o habilidad. En construido es malísima. Porque pagar 7. O incluso pagar 5 por un 8-7. Si tuviese arrollar. A lo mejor. Oye. Si tuviese arrollar. Nada. Pero es que va a costar 7. En construido es más difícil hacer que una criatura muera. En tu turno. No tendrías que atacar primero. Rezar para que el rival te bloquee y te mate el bicho. O te lo mate directamente. Y encima has perdido. Claro. Te han matado un bicho. Para poder jugar esto por 5. Y al final cabo es un 8-7. Que te pueden chumbloquear con unos unos hasta el infinito. O sea. En construido no es bueno este tipo de cartas. Como mínimo. Como mínimo. Tendría que tener arrollar. Si tuviese arrollar. A lo mejor algunos mazos verdes agresivos. Se lo llegarían a plantear jugar. Pero al no tener ningún tipo de habilidad evasiva. El rebatir ni siquiera es un antimaleficio. Pueden pagar 2 más. Y te lo matan igual con lo que sea. ¿Vale? Con anticriaturas. Tipo de criatura gusano. Si fuese un tipo de criatura bueno. No sé qué tipo de criatura verde. Podría ser sinérgico. Que fuese un elfo. ¿Vale? Por ejemplo. O sea. Ya digo. Carta que no. Que no es jugable en construido. El limitado. El limitado es buena. El limitado es buena porque. Porque en limitado siempre vas a conseguir forzar que algún turno muera alguna criatura. Y esto por 5 de mana. 1-8-7 con rebatir 2. Es una bomba. Vamos. Por 5-1-8-7 con rebatir 2. Es muy bueno. Y por 7 ya empiezas a ser bastante peor. Pero claro. Hay que tener en cuenta que en un mazo verde vas a llevar aceleración de mana. Y va a ser fácil jugar algo de coste 7. Así que es justo el color en el cual menos te importa. El hecho de que cueste. Sea un poquito caro para ser 1-8-7. Carta buena. Carta buena en limitado. Bastante jugable en limitado. A ver. Segunda clase verde. Clase explorador. Por 2. Primera habilidad. Estática permanente siempre la tiene. Que cuando la clase explorador entra en juego creas un token 2-2. Ahora ya es buena. Esta carta ya es jugable en limitado. ¿Por qué? Pues porque en limitado quiero decir. Ahora leeremos el resto para construido. Porque por 2 es un 2-2. Ya está. No has perdido nada. Está en la media. Es para rellenar la curva. Pero es que además sabes que tiene otros 2 niveles más. Vamos a ver. Si pagas 2 más. Siempre que ataques. Pones un contador más 1-1 sobre una criatura atacante. Objetivo. Wow. O sea que a partir del siguiente turno. Ya puedes hacer el nivel 2. Y ya. Ojo que lo de los niveles solamente se puede subir a velocidad de conjuro. ¿De acuerdo? No puedes hacerlo en cualquier momento. Bueno. Pues es muy buena esta carta en limitado. Claro que es rara. Esta clase es rara. Y es muy buena. Se nota que está por encima de las clases que son comunes. Muy buena carta. Ya digo. En limitado es bastante, bastante buena. De hecho. De hecho. En construido. Es jugable también. ¿Vale? En construido por 2-1-2-2. Eso es un poco caca. Pero es que el segundo nivel es muy bueno realmente. Para una mono verde agresiva. Y hay muchas cartas buenas para mono verde agresiva en esta colección. Así que sí. Esta carta también es jugable en construido. Y luego ya el nivel 3. Que es pagando 4 más. Puedes mirar la primera carta de tu mazo en cualquier momento. Y puedes lanzar criaturas desde el top de tu mazo. ¡Hala! Es buenísima. Es como un cromledge. Prácticamente. Es muy diferente a un cromledge. Pero tiene cosas parecidas. Primero. Pone contadores más 1 y más 1 extras. Segundo. Te permite jugar criaturas extra. Pues el cromledge te las da de robar. Este te los da desde el top. Pero en el fondo tiene un aire. Es una especie de cromledge. Es una especie de cromledge. Y el cromledge rota en septiembre. Se va fuera de estándar. Así que sustituye muy bien al cromledge. No hace lo mismo. Ya sé que no es lo mismo que un cromledge. El cromledge es mejor que esto. Yo creo. Pero lo sustituye muy consistentemente. Una carta tremendamente buena en construido. Se va a jugar seguro. Y el limitado ya digo también. El limitado de hecho. Creo que es incluso mejor que en construido. Muy buena carta. Arco largo de explorador. Por 2 un equipo que se equipa por 3. Y da más 2 más 1. Y alcance. Un pelín flojillo. Porque en conjunto cuesta 5. Para construido esto es un 0. En construido los equipos tienen que ser mil veces mejor que esto. Y el limitado. Bueno. Más 2 más 1 y alcance. Se equipa por 2 más 3. O sea se juega por 2. Se equipa por 3. Seguramente... No sé. Es que tengo... Es que sabes una cosa. A veces hay que jugar las colecciones. Para saber hasta qué punto este tipo de cartas van a ser buenas. Yo a priori diría que es un poco cara. Para lo que hace. Porque hay otros dopadores más eficientes. Y hay otros equipos quizás más contundentes que este. Entonces ya digo. A priori a mí no me parece que sea una carta que vaya a jugarse en limitado. Porque por comparación creo que hay cartas mejores. Pero digo. Luego a lo mejor te pones a jugar. Y descubres que simplemente dar más 2 más 1 a una criatura tuya. La hace suficientemente buena. Como para que este tipo de equipos merezcan la pena. Pero a priori yo diría que no. Yo me la juego. Yo estoy aquí. Soy el que se expone. El que se arriesga a meter la pata. Y seguro que meto la pata con algunas cartas. Digo. Ah esta es malísima. Es injugable. Y luego es buenísima. Y viceversa. Digo. Ah esta es buenísima. Y luego no se juega nada. O sea va a ocurrir. Con esta carta voy a decir que no. Esta carta es obvio que en construido no es jugable. Pero en limitado voy a decir que no la va a jugar la gente. Que es mala. Voy a decir. Venga. Herborista escamosa. Por dos. Uno. Tres. Que te permite jugar una tierra de tu mano. Puedes poner. No. No jugar. ¿Vale? Corrijo la frase. La puedes girar esta criatura para poner de tu mano una tierra en juego directamente. No cuenta como la tierra de turno. ¿Vale? Porque no dice jugarla. Dice ponerla en juego directamente desde tu mano. Este tipo de cartas en general. No. No son buenas. No son buenas. De hecho ha habido cartas similares con más habilidades que esta. Que sí que han sido jugables en limitado. Esto en construido es un cero. Y en limitado yo tampoco la jugaría sinceramente. Porque en limitado es muy difícil llenarte la mano de tierras como para que merezca la pena este tipo de cartas. No la vas a aprovechar es lo que quiero decir. Y por dos. Uno. Tres. Tampoco tiene unas estadísticas que merezcan la pena. Y ni siquiera este un tipo de criatura útil. Truide y lagarto. Si fuese elfo. Si fuese. Ya sabéis. Los tipos de criatura guerrero. Que luego pueden generar sinergias con otras cartas. Dices. Pues mira. Va. Al menos si no puedes poner tierras. Se beneficia de un dragón. O se beneficia porque es dragón. Se beneficia de lo que sea. Elfo. O lo que sea. Pero ni eso. Así que es un cero en construido. Y seguramente un cero en limitado. Botín de la caza. Por tres. Instantáneo. Más uno. Más cero. Una criatura. Por cada tesoro que se usó para lanzar este hechizo. Vale. O sea. Si no lanzas tesoros. O sea. Si no lo lanzas gastando tesoros. Da más cero. Más cero. Y luego esa criatura hace una cantidad de daño igual a su fuerza. A la criatura objetivo que controla un oponente. Vale. Ahora ya es interesante. Es un mordisco por tres de mana. Pero instantáneo. Simplemente por el mero hecho de ser un mordisco a velocidad instantáneo. Yo creo que ya es jugable. Al menos en limitado. En construido no. ¿Sabéis por qué? Porque en construido no sé qué es lo que está pasando estos últimos años. Pero es que en construido. Hay una cantidad absurda de hechizos verdes de luchar o de hacer daño a la criatura del rival con una criatura tuya. Lo que solemos llamar mordisco. ¿Vale? O sea. Es decir. Hay tantísimos que este incluso está por debajo de los que ya hay. Aunque sea instantáneo. Y aunque pueda llegar a dar más uno más cero a tu criatura. O más dos más cero. O incluso está más tres más cero si sacrificas tres tesoros para jugarlo. Entonces ya digo. Creo que en construido no se va a jugar porque hay opciones mejores que esta. No es mala del todo. Pero las hay mejores. Y en limitado es muy buena. En limitado cualquier anticriaturas. En el fondo esto es una anticriaturas. Sobre todo en color verde que no suele tenerlos. Va a ser bueno. Y más aún si es a velocidad instantánea. Pastora Silvana. Por tres. Dos tres. Vigilancia. Que cuando ataque tiras un dado y puedes ganar una vida. Ganar dos. O ganar cinco. Dependiendo de la suerte que tengas. Obviamente no es jugable en construido. Muy escasa las estadísticas para una criatura en construido. El limitado es muy buena. Bueno, muy buena. Voy a rebajar un poco mis expectativas sobre esta carta. En limitado es jugable. Sobre todo si tienes alguna carta que pueda ser útil ganar vidas. Como por ejemplo el acero a fechador. Por tres. Un dos tres. Bueno, no es lo peor del mundo. Y bueno. Con que ganes una vidilla. Ya hace su trabajo de ganar vidas. Para que se disparen habilidades. Y tiene vigilancia. Puede atacar y luego bloquear. Sobre todo empieza a ser buena con dopadores. Por eso estaba diciendo que yo no sé si este arco largo de explorador es una carta realmente tan mala. No esté limitado. Porque veo que las criaturas en general tienen estadísticas muy flojas. Todas las criaturas son de este estilo. Hay pocas criaturas realmente grandes. Hay algunas, pero hay pocas. En general las criaturas suelen ser tres treses como mucho. La mayoría de las comunes y de las infrecuentes. Y de, ay, las hay más grandes. Claro, pero son míticas o son raras. O hay alguna infrecuente que también. Pero en líneas generales no es una colección muy de... Las criaturas intermedias de la colección de costes tres, cuatro, cinco. No suelen ser demasiado grandes en esta colección. Entonces ya digo. No sé si este tipo de equipos que parecen malos a priori acaban marcando la diferencia. Esto sería ya un Q4-4. Vigilancia. Que tiene alcance, por cierto. Joder, sería muy bueno con este equipo. A eso me refiero. Hasta que no lo juguemos no lo sabremos. En principio yo diría que es una carta jugable. El limitado. Sobre todo si tienes alguna sinergia con ganar vidas. O con tirar dados, que también las hay. La tarasca. Vamos a ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un dinosaurio mítico que cuesta nueve de maná y que es un diez diez. Tiene prisa y rebatir diez siempre que se... ¿Cómo? La tarasca tiene las habilidades de prisa y rebatir siempre que se lanzara. O sea, quiere decir que si no lo has puesto en juego haciendo trucos. Como por ejemplo, reanimándolo desde el cementerio. Poniéndolo gratis desde el mazo. Yo que sé. Cosas de ese estilo raras. Si tú lanzas el hechizo desde la mano. Bueno, pagando nueve de maná, ¿vale? De forma normal, quiero decir. Entonces, tiene prisa, potente. Y rebatir diez. El rival tendría que pagar diez más para hacer el objetivo. Lo cual es equivalente a decir que tiene antimaleficio. ¿Vale? Antimaleficio es que no se le puede hacer objetivo de hechizos o habilidades por parte del rival. Pues al fin y al cabo, si tiene que pagar diez más para poder hacer el objetivo con hechizos o habilidades. Es lo mismo que decir que tiene antimaleficio. Prácticamente. Prácticamente. Bueno, pues siempre que ataque, lucha con hasta otra criatura objetivo que controla el jugador defensor. A ver, el problema de este bicho es que es malísimo. Es el problema que tiene. Por nueve de maná, si llegas a juntar nueve de maná en una partida de construido, seguramente lo vas a poder aprovechar de formas mucho más eficientes. ¿Vale? Esa es nueve de maná. Pensad que según lo juegas te lo pueden matar. No, espérate. No lo pueden matar porque tienes que batir diez y has pagado nueve por él. Y tiene prisa. Ah, es que a lo mejor. Uy, espérate, espérate, espérate. Cuando rote estándar. Un Ugin cuesta ocho. Un Ugin es bastante mejor que esto, pero sí que se juega mucho. Cuando rote estándar, el nivel de poder de las colecciones, bueno, del estándar va a bajar bastante. ¿Sería jugable una carta como esta en el futuro estándar en un mazo de rampeo que junte fácilmente siete, ocho, nueve, diez de maná o lo que sea? ¿Le merece la pena jugar esta carta? Yo creo que en líneas generales no. En líneas generales no porque es arriesgarte demasiado. Ah, tener una carta en mano que cuesta un montón de maná y a lo mejor tienes en mesa cuatro, cinco, seis, siete, incluso hasta ocho y sigues con ella en mano y no la puedes jugar. En un mazo de reanimación del cementerio creo que pierde toda la gracia. Creo que la gracia es que entre con prisa y tenga rebatir diez. Porque si no tiene el rebatir, es muy fácil de matar. Y si no tiene la prisa, no tiene el efecto sorpresa de lucho, te mato tu bloqueador y encima te pego de diez. Entonces ya digo, no creo que esto en construido se vaya a jugar. Sinceramente, no está tan lejos de ser jugable en construido. Podría molar, pero no. Y en limitado, yo me arriesgaría a jugar esto en limitado solo si tengo un mazo con mucha aceleración de maná. Por ejemplo, tendría que tener un mazo con muchas tierras. Quizás en ese caso me llegaría a meter una herborista escamosa de estas si tengo muchas, muchas tierras en el mazo. Si tengo, por ejemplo, pues dos o tres... Mira, oso de lechuza también te ayuda porque robas carta, vas profundizando en el mazo, vas encontrando tierras. Si tuviese dos o tres ríadas de nunca invierno, digo, ah, pues venga, vamos a intentar montar un mazo de aceleración de maná. También que puedas poner fichas de tesoro. Estoy subiendo un poco para ver en qué situación de en limitado yo podría llegar a jugar una criatura como esa. Fichas de tesoro. Bueno, alguna hemos visto que ponía fichas de tesoro. Por ejemplo, con encontrar el camino. Si tengo un mazo con mucho rampeo y mucha aceleración de maná que sé que va a llegar a... Ojo, es que son nueve, pero que sé que va a llegar a nueve de maná fácilmente o todas las partidas, digo, venga, va, vamos para adentro con la tarasca y las partidas que ganes con esto te vas a reír, ¿no? En limitado le vamos a dar esa posibilidad. Y en construido yo creo que los mazos de rampeo que puedan generar mucho maná prefieren incluso cosas más concretas para ganar sus partidas incluso que esto. Basilisco de la infraoscuridad. Por dos es un 1-2. Toque mortal. Cero en construido. A lo mejor estáis pensando en el mazo de fin. Mazo de toque mortal. Creo que hay bichos de toque mortal mejores que este. Que por uno es un 1-1 toque mortal. Creo que incluso ni siquiera en el mazo de toque mortal entra esta criatura. El limitado es decente. En limitado este tipo de cartas se juegan prácticamente siempre porque son un bloqueador muy molesto y un atacante muy molesto. Que disparan habilidades al hacer daño del rival o lo que sea, ¿vale? Pero sobre todo con cartas como botín de la caza. Con que le hagas un daño con esto a una criatura con un botín de la caza, esa criatura se muere porque esto tiene toque mortal. Toque mortal quiere decir que si hace daño a una criatura, esa criatura se muere automáticamente. Es destruida, ¿vale? Así que el basilisco de la infraoscuridad, jugable en limitado. Siempre se juegan este tipo de bichos en limitado. Por una razón o por otra. A ver qué tenemos aquí. Varys, explorador de luna plateada. Es un elfo, guardabosque, elfo humano. Ya sabéis que no me he leído la colección, ¿vale? Es la primera vez que estoy leyendo las cartas. Por eso pido disculpas si leo mal una carta porque no las conozco. O si saco una conclusión errónea o poco concreta de alguna carta. No he leído opiniones de nadie. No las he pensado ni valorado ni nada. Las estoy viendo por primera vez. Y esta me ha llamado la atención porque es Légolas. Por tres. Un 3-3. Elfo. Humano. Tiene alcance y rebatir uno. O sea, como digo, tiene un montón de habilidades. Tiene un coste muy asequible. Y unas estadísticas acordes al coste. Un 3-3 por 3. Digo, de primeras. Ya solo con leer esto alcance. Rebatir uno. 3-3 por 3. Ya en limitado ya es jugable. No hace falta que hable más de limitado. Esta carta es buena en limitado seguro. Porque tiene un montón más de habilidades. Y en construido vamos a verlo. Todavía no. Hay que leer el resto del texto. Siempre que lances un hechizo de criatura o de planeswalker. Te adentras en la mazmorra. Que a ver, es un extra, ¿vale? Te adentras en la mazmorra y a lo mejor puedes ganar una vida. O puedes adivinar uno. O lo que sea de la mazmorra que hayas elegido entrar, ¿no? Solamente se dispara esta habilidad una vez por turno. O sea, en tu turno o en el turno del rival también, ¿vale? Dice por turno. Puede ser cualquiera de los dos turnos. Lo que pasa es que es difícil que en el turno del rival puedas jugar criaturas. No imposible. Y por último, siempre que completes una mazmorra, creas un lobo verde 2-2. Vale, entonces casi toda la parte de abajo es para sinergias con mazmorras. Dudo mucho que en construido vaya a ser jugable el tema de las mazmorras. Pero si al final es jugable el tema de las mazmorras, esta carta sería muy buena para el mazo de mazmorras. Seguro, si es que lo hay. Sinceramente creo que no va a ser bueno mazmorras en construido. Así que no veremos jugar esta carta, por muy elfo que sea. No está mal, pero no pasa el corte yo creo. Y en limitado es muy buena, muy buena. De hecho, incluso aunque tu mazo no tenga temática de mazmorras, solo con esta carta es posible, es muy factible, completar una mazmorra en tres turnos, ¿vale? Jugando creatura por turno vas a completar la mazmorra y eso te da ventaja. Te pone un 2-2, te da la última sala de la mazmorra que a lo mejor es robar una carta o algo por el estilo. Así que bueno, es una carta bastante buena y limitado. Y en construido, si fuesen jugables las mazmorras, pues esa carta sería muy buena. Pero como creo que no van a ser jugables competitivamente hablando de las mazmorras, pues esta carta la veremos siempre en los archivadores de la gente y nunca en las mesas de juego. Trovadora errante, por 4 es un 4-2, bardo, dragón, ¿quién ha visto un dragón que sea un bardo? Pero bueno, venga va, por 4 es un 4-2, dragón, ¿vale? Tipo de criatura dragón, lo digo porque es relevante que sea ese tipo de criatura para muchas cartas de la colección que vimos, por ejemplo, ya en el color rojo. Bueno, pues al final del turno, si una tierra entró en juego bajo tu control este turno, lo cual es bastante fácil, te adentras en la mazmorra, ¿vale? O sea, turno 4, juego la trovadora y como ha entrado una tierra en juego, ¿vale? Juego tierra, juego trovadora, ya me adentro en la mazmorra. O sea que asegurante te adentras en la mazmorra cada turno con esta trovadora. Por lo mismo que os decía antes, en construido esto es un 0, ¿vale? Por 4-1-4-2 en construido, aunque sea dragón, aunque te adentras en la mazmorra al final del turno, no vale para nada. Lo malo es que te adentras al final del turno. ¿En limitado es jugable? Yo creo que en limitado es jugable en un mazo con rojo y que le puedas sacar algo de sinergia al tema de que sea dragón. Creo que si no llevas ninguna sinergia de dragón, un 4-2-4, aunque al final del turno te vas a adentrar en la mazmorra, vale, lo jugaría. O bien por sinergia con dragones, o bien porque tengo un mazo con mucho tema de mazmorra. Entonces sí jugaría la trovadora errante. Pero si no, no. Porque por 4-2-1-4-2, un bicho que solamente aguanta 2, es que se mueren todos los bloqueos. Líder de la jauría alicántropa. ¿Veis? Esta carta sí la he visto, sí la conozco y es realmente muy buena. Por 2 verdes, un 3-3. Ya está. Solo por eso ya es una carta buena en limitado, porque está muy por encima de lo exigible que es ser un 2-2-2, digamos, para entendernos, para poner un baremo, un nivel de referencia. Siempre ponemos ese nivel. Y esto ya está por encima. Así que en limitado ya es bastante jugable. De hecho, incluso en construido, un 3-3-2 ya es jugable en monogreen, estompi, en mazos monoverdes agresivos. Pues si no hay algo mejor, se puede jugar perfectamente un 3-3-2. Aunque no tengáis habilidades, ¿eh? Pero es que este tiene un montón de habilidades. Primera habilidad. Si atacas con fuerza 6 o más, robas una carta. Spuming Party, o sea, fiesta de la espuma. Es muy buena esta habilidad. Además, en un mazo monoverde, en el cual ya la criatura de coste 2 ya pega 3, es muy fácil que consigas hacer un ataque de 6 y robes carta ventaja de cartas. Ya es buenísima para construido. Por eso la estoy viendo por ahí. Ya se ha comentado mucho esta carta. Esta ya la conocía, ya la había visto. Y sí, es que es tan buena como parece. Además, es humano para un mazo de humanos con verdes. Y es que algún mazo de humanos se puede permitir pagar 2 verdes por un humano. Pero es que además tiene otra habilidad más, que puedes pagar 4 para convertirla en un 5-3 con arrollar. La carta es brutal, es brutal. Es una de las mejores cartas verdes de los últimos años. Se va a jugar muchísimo en construido. Yo creo que no pasa el corte de histórico, o de pioneer, o de mod, o de mod, o cosas de ese estilo. Pero en estándar es un cartonazo. Y esta carta, este lobo, bueno, este licántropo, va a hacer que los mazos mono verdes agresivos existan en el futuro estándar. Así de sencillo. Y el limitado, como digo, más aún. El limitado de esta carta está muy por encima de lo que sueles encontrarte en una carta de coste 2. Así que, estupendísimo el limitado. Y muy, muy, muy buena en construido. A ver, forma salvaje. Porno verde, un instantáneo, que eliges una de las dos opciones. Y hasta el final del turno, la criatura objetivo que controlas tiene esa fuerza y resistencia base y se convierte en el tipo de criatura y gana esa habilidad. Bueno, vamos a ver. Lo que hace es a una criatura la convierte. A velocidad instantáneo, ¿eh? A criatura tuya o que controlas, ¿vale? Si es importante leer completamente bien los textos. Ya sabéis que yo soy un experto en leer mal los textos o leerlos incompletos. Vale, pero no sé si os estoy dando cuenta. En este análisis de esta colección estoy parándome muchas veces a releer los textos. Hay gente que dice, es que no lees todo. Es que no puedo leer todo. Se me están yendo los vídeos a una hora y media intentando sintetizarlos lo máximo posible, yendo rápido, resumiendo y tal, a una hora y media. Si me tuviese que parar antes de cada carta a leer las once líneas de texto que tiene esto, venga, 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 venga. Dos minutos leyendo el texto para luego opinar sobre la carta, el vídeo duraría seis horas y no lo vería nadie. Así que lo que hago es hago lectura en diagonal, es decir, más o menos leo el texto completo en un segundo o en dos segundos y saco la conclusión, claro, es que corro un riesgo. O sea, gano mucha eficiencia porque puedo leer en una hora, en una hora y media, 50 o 60 cartas completas y opinar sobre ellas, tanto en construido como en limitado, pero corro el riesgo de que haya alguna parte del texto que me haya saltado o que haya comprendido mal. Entonces yo prefiero correr el riesgo y hacer que mis vídeos sean entretenidos y divertidos y la gente los vea, y aún asumiendo, asumo que alguna vez voy a cometer algún fallo mínimo. Pero como vosotros lo estáis leyendo, si comete algún fallo mínimo, lo vais a ver y decir, ay, si lo he leído mal, es tal. Entonces la carta a lo mejor ya no es tan buena. O al revés, a lo mejor la carta sí es buena porque ha leído mal este pequeño detalle. Creo que en general estoy leyendo bastante bien toda la colección y creo que estoy bastante satisfecho. En esta ocasión estoy parándome de vez en cuando a releer algunos textos por si me había saltado algo. Por ejemplo, en este caso, criatura que controlas, ¿vale? La conviertes en 1-3 con antimaleficio, ya es buena esta carta, en construido y inlimitado, ¿eh? ¿Por qué? Te van a matar tu bicho, lo salvas. Ya está. Segunda habilidad, 1-5 con alcance, puedes bloquear voladoras. O 3-3 con arrollar, puedes pasar por encima de una criatura. Creo... Una cosa, por cierto, si haces esto con una serpiente reptarroca que, por ejemplo, tiene 4 contadores más uno más uno y la conviertes en un 3-3, ¿vale? Los 4 contadores se quedan sobre el 3-3. O sea, sería realmente un 7-7. Como dicen aquí... ¿Dónde lo pone? Dice fuerza y resistencia base. Los contadores más uno más uno se quedan sobre esa base, ¿vale? Si es un 1-3 con 4 contadores más uno más uno sería un 5-7, ¿vale? O sea, cuidado con ese tipo de cosas. Creo que esta carta... A ver, he dicho antes que en construido es jugable. Quizás me he acelerado, ¿eh? Me he adelantado un poco. Me he flipado. No creo que esto en construido se vaya a jugar. Es cierto que puedes... Eso de antimaleficio es útil para proteger a algunas criaturas en algunos mazos. El darles a rollar, sobre todo a criaturas con contadores... O sea, quiero decir, es una carta que podría llegar a tener un pase en construido en un mazo muy específico y muy concreto. En limitado la veo bastante buena porque en limitado puedes cambiar casi cualquier ataque o cualquier bloqueo a algo que quizás el rival no se espere y creo que es un truco decente de combate. 3-3 a rollar. Sobre todo en criaturas que, ya digo, con contadores más uno más uno o criaturas pequeñas o grandes que las puedas proteger con antimaleficio. Es buena carta en limitado. Yo, si no tengo trucos mejores, prefiero trucos que dopen, ¿vale? Y este no dopa específicamente, te lo convierte en otra cosa. Pero el antimaleficio es muy interesante. Así que, ya digo, una carta que tiene una remota posibilidad de ser jugable en construido y una posibilidad también interesante de ser jugada en limitado. Tenedla en cuenta, vamos. Simplemente no la vamos a poner en un pedestal pero es buena carta, es decente, quiero decir. Tiene su utilidad en ciertas circunstancias. Realmente, hay una frase que me enseñó un amigo, uno de los amigos de los que más he aprendido de Magic en mi vida, una persona de estas brillantes en Magic, de esas personas que ven más allá de lo que vemos los demás. Tú ves una carta, lees el texto y ya está. Una de esas personas que ve un texto y enseguida saca 50 sinergias con cartas antiguas de las que ya no te acordabas, una de esas personas me enseñó una vez, me dijo que no existen cartas malas, que todas las cartas son buenas si les encuentras el mazo adecuado, ¿no? Y esta es la típica carta que dices, bueno, pues a lo mejor algún mazo la va a utilizar. Y esta persona que os estoy comentando es la típica que cuando se monta un mazo cuatro años después se acuerda de esta carta y dice, oh, esta carta iría perfecta aquí. Esta carta que no la jugó nadie nunca ni en Construido ni en Limitado, como estoy diciendo ahora que a lo mejor se juega, pues a lo mejor no se juega nunca más. Y esa persona se acuerda y la mete en su mazo y resulta que es la estrella del mazo, ¿no? Bueno, pues eso, ya os digo que no hay cartas malas, solamente es los que somos malos somos los jugadores. Encuentras un ídolo maldito. Vamos a ver, por dos es un conjuro. Eliges una de entre tres opciones. Destruye un artefacto, guay. Destruye un encantamiento, guay. O creas un tesoro y te adentras en la mazmorra. Súper guay. Guau. Esta carta es tan molona que diría que es casi jugable incluso en Construido, ¿eh? De banquillo seguro, aunque sea conjuro, pero de banquillo casi seguro que es jugable porque destruye suficientes cosas. Es decir, es un naturalizar, conjuro, pero que si no quieres destruir nada, pues mira, creas un tesoro y te adentras en la mazmorra que te da un pequeño plus, un pequeño extra. Así que bueno, creo que es una carta para banquillos en Construido jugable. Jugable. Sería jugable de base. Sería jugable de base, si el formato está muy lleno de encantamientos y artefactos que hace falta matar. Lo que pasa es que es conjuro. Esto es lo que le corta el rollo en Construido, el ser un conjuro. En Construido, el ser conjuro pierde muchísimo potencial esta carta. Creo que en banquillo puede ver algo de juego en Construido. En Limitado, creo que es una carta cinco estrellas en Limitado para jugarla de base. Hay tantísimos encantamientos, todas las cartas de clase. Hay muchísimas y son buenas. Hay tantísimos artefactos, artefactos legendarios buenos, artefactos en general, equipos, que merece la pena. Y si no, pues la ciclas. Fichas, creas una ficha de tesoro que es una especie de aceleración de maná. Bueno, esa especie no. Esa aceleración de maná que te permite jugar antes. Bueno, jugar antes no, jugar la tarasca cuando puedas. Y además te adentras en la mazmorra que te da un adivinar 1 o una ficha de tesoro o un token 1-1. Bueno, lo que sea que te dé, dependiendo del nivel de la mazmorra en la que estés, creo que la carta es, me he pasado de decir cinco estrellas, ¿vale? Voy a decir que es tres estrellas en Limitado, ¿vale? Siendo objetivo, es un tres estrellas en Limitado. Es bastante jugable en Limitado, incluso de base. Y en Construido, es jugable de banquillo. Encuentras un claro. Por tres, instantáneo, eliges entre dos opciones. Buscas hasta dos tierras y te las pones en mano. ¿Veis? Con este tipo de cartas, instantáneo, que te buscas dos tierras, si tengo de esas en Limitado, quizás me podría plantear jugar en Limitado cartas como Herborista, Escamosa, o cartas como la propia Tarasca, ¿no? De hecho, si juego Tarasca, es porque tengo esta carta, que sé que voy a poder jugar tierra todos los turnos e incluso más de una tierra por turno. Luego, la segunda opción es que te regresa un permanente objetivo de tu cementerio a tu mano, que también está bien. Creo que es un instantáneo jugable. ¿Por qué? Pues porque es un 2x1. Es como un roba 2x3 instantáneo. En el color verde no sueles tener ventaja de cartas, así que toda ventaja de cartas es bienvenida y además que te puede facilitar el jugar los hechizos caros del verde. Creo que es una carta bastante jugable en Limitado, sobre todo en un mazo de rampeo o que quiera juntar mucho maná para jugar Tarascas y cosas así. Y última carta del color verde de la colección, conoces gente en una taberna. Por 4 un conjuro, eliges una de entre dos opciones. O bien, miras las 5 primeras cartas del top del mazo y puedes mostrar cualquier cantidad de criaturas de entre ellas. O sea, si en las 5 cartas hay 5 criaturas, te las pones en mano. Es ventaja de cartas. Para ser un conjuro infrecuente de coste 4, también puede ser que te salga una criatura o ninguna. Puedes hacer ahí el bluff del siglo. A ver, si llevas un mazo con muchas criaturas e inconstruido yo creo que no es jugable, ¿vale? Porque en construido la carta similar podríamos decir que es una compañía reunida que es muy buena pero es que esto es muy distinto. No creo que esto en construido sea jugable. Pagar 4 para ver qué sale y qué me pongo en mano. Muy lento además también. Para construido no es jugable. En la segunda parte por cierto que hice más 2 más 2 a las criaturas que controlas. A velocidad de conjuro no es bueno. Esta carta en construido yo creo que no es jugable. Y en limitado en limitado la jugaría siempre. Seguro en cualquier mazo. ¿Por qué? Porque dependiendo de la situación de la partida te puede dar un poco de ventaja de cartas, ¿vale? Una o dos criaturas de entre 5 te van a salir siempre una como mínimo y dos es lo habitual, ¿no? Sobre todo si llevas un mazo de muchas criaturas que es lo más habitual en el color verde. Así que bueno, te puede dar un poquito de ventaja de cartas o encontrar la criatura verde que necesitas ese dragón o lo que sea o bueno. O si quieres ganar la partida mira, pues más 2, más 2 a todos mis bichos pum, catablum te pego ahí y te gano la partida. Así que bueno, en limitado no veo la razón para no hacerle hueco salvo que tengas un mazo muy bueno y no te quepa esto o tengas ya otras muchas cartas de coste 4 y no quepa esto en tu mazo. Pero en líneas generales creo que es una carta bastante decente para limitado. Así que aquí acabamos con el color verde. No sé qué voy a hacer con la parte final. La parte final de la colección son las cartas multicolores que hay poquitas, las cartas incoloras que hay poquitas y las mazmorras y tierras que hay poquitas. Pero claro, poquitas, poquitas, poquitas al final son un montón para juntar todo en un solo vídeo. Así que no os puedo prometer qué es lo que va a haber mañana. Lo que sí puedo asegurar es que mañana vais a ver las cartas incoloras. Lo que no sé es si van a venir también acompañadas de las cartas multicolores, quería decir, perdón. Mañana vais a ver seguro las cartas multicolores. Lo que no puedo prometer es que mañana vayan a estar también junto a las multicolores, las incoloras y las tierras. Tendré que analizarlo, tendré que pensarlo. Tengo que ver cuántas hay en cada sección y ya tomaremos la decisión. Así que nada más. Nos vemos mañana. Espero que el vídeo os haya gustado. Gracias y hasta luego. Gracias.